Van con nada 5, 4, 3, 2, 1 POSICIÓN Comenzamos el show en vivo Esto es la fibra Empieza el puente La pista de Mónica Contamos el sabor Esto es el inicio Quisiera morirme en una borrachera Porque usted de amarte me trajo problemas Otra vez de asos ya vi mi otro cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa a morir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Una decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Si se me cae el dinero No sabes de pena A los cuantos pasos me olvido de ella Y ya me cambió por unas monedas Y el que me va a ver Mejor que no vuelvas Ya no quiero saber de su vida Recordar tus besos Yo no me lastima Otra vez más, siempre la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Quisiera morirme en una borrachera Porque usted de amarte me trajo problemas Otra vez de asos ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa a morir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Por el excepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido ¡Arriba! Si me cae el dinero No sabes de pena A los cuantos pasos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hay que revolver Mejor que no vuelvas Porque ya no quiero saber de su vida Debo tantos besos Solo me lastima Y en tu planeta Si yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo ¡Ey! ¡Con un sabor a la cumbia! ¡Esto se llama la miranita! ¡Con un sabor! ¡A mover, a mover, a mover! ¡Te lo damos con cariño A la familia Toledo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Pizza y Fuente! ¡La pista de Morija! ¡Arriba Santa Fe! ¡Arriba! ¡Esa miranita que tiene en tus ojos! Que me bebe loco, loco de pasión Tu bella sonrisa, tu carita bonita Eres la alegría de mi corazón Esa miradita que tiene en tus ojos Que me bebe loco, loco de pasión Tu bella sonrisa, tu carita bonita Eres la alegría de mi corazón ¡Ey! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cabor, sabor! ¡A mover, a mover, a mover! ¡Cumbergipo! 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 Ay! Ay, negrita mía, yo por ti me mover Eres la alegría de mi corazón Ay, negrita mía, yo por ti me mover Eres la alegría de mi corazón Sí ¿Sí? Juntos a los ríos, juntos a los ríos Toda caracola de colores para ti Junto a la palmera, junto a la palmera Te viene encontrando caracola de colores Juntos a los ríos, juntos a los ríos Una caracola de colores para ti Junto a la palmera, junto a la palmera Te viene encontrando caracola y sí ¡Qué bien que te queda! La caracola de colores ¡Qué bien que te queda! El reglo de mi amor Como luces hermosas La caracola de colores ¡Qué bien que te queda! El regalo de mi amor Mi amor ¡Va a bailar! ¡Hey! ¡Con sabor y sentimiento! ¡A bailar! ¡Ven a irse! ¡Hey! ¡Va a bailar los enamorados! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! Es que mi pobre corazón, se me ve loco y se da tido por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón, se me ve loco y se da tido por ti Quiere ser contigo al fin y con la bendición de Dios Y quiero bailar, bailar, bailar Cumbia, cumbia, cumbia A mover, a mover Paso la noche pensando en la forma de clase que te pide Y decirte todo lo que mi alma con tu sonrisa inspira Y el sesento de mil cosas bellas que me suspirán Cuando veo la tendulera de sentido que tiene tu mirada Es que mi pobre corazón, se me ve loco y se da tido por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón, se me ve loco y se da tido por ti Quiere entregar contigo al fin y con la bendición de Dios Palma, 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 palma ¡Baila, baila! ¡Esto se llama! ¡El gallo azul con más sabor! ¡A mover, a mover, a mover, a mover! ¡Oye! ¡Cadera, cadera, cadera! ¡A mover, a mover, a mover! ¡Yo! Por la calle que encontré en un rancho entre las sierras La monza tierna que canto aquí yo Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza Mejor que rosa era esa flor Por la bala corrió una música aliviana Que daban ganas del baile entera Le dije que me permite, ella me dijo como guste Que usted es el cumple, puede lograr Vino de la ciudad, vine de Taguarembó Solo por verme a mí, subirte este pidor Se marchará de aquí cuando cambie en el caso azul Y ella me aliviará, aunque no sea más Sí, vamos, vamos, vamos A bailar, a bailar Esa vibra, vibra A bailar, a bailar, a bailar ¡A bailar, a 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 bailar. Dicen que ella es una monje suegla, que no tiene perla de lo abono Dicen que pasó la vida entera, regalamos a cualquiera que no tiene humor Dicen que pasó la vida entera, regalamos a cualquiera que no tiene humor No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloquecer No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloquecer Sí, sí, sí Ya también la amanecia tenga cuidado, que el vivo de su marido le está mintiendo Dice a cada ratito que balme de caos, yo no quiero que hiera su sentimiento Y le decía al oído, tú eres mi vida, tú eres mi amor El otro día con pipa, yo me estoy tomando solo Y le decía bajito, tú eres mi vida y mi corazón Y seguro que tiene otro hermosito Eso está clarito como el agua Seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua Seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua Seguro que tiene otro asuntito Eso está clarito como el agua Sí, 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 sí Arriba, la palma es a ver Que yo Como dice El, el La bolsa Vamos a ver Que yo Quiero enamorarte a ti Ya no quiero, ya no quiero tu mentira Si el amor que te has dado a mí Pueden los que tu hipocresía Mi vida Hoy al fin te toco yo Te dueño de mi sentimiento Y que mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Como quédate aquí Me traigo a mi lado De pueblo del amor que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorado de mí Vente de aquí De mi lado Y no sé por qué estaba por ti Dime que sí O no me digas nada Vente y salí misma de aquí Sí Arriba, la palma es a ver ¡Ey! Arriba, la palma es a ver ¡Ey! 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 No sé yo enamorarte a ti Ya no quiero, ya no quiero tu mentira Sin amor que me has dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Y al fin te conozco Sobre el reñe de mi sentimiento Y que mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento ¿Cómo dices? ¿Quién es de aquí? ¡O vente de mi lado! Depuélveme el amor que te vi Dime que sí ¡O no me digas nada! Si estás enamorado de mí Fue menos de aquí De mi lado Que no sé por qué se ha dado por mí Dime que sí ¡O no me digas nada! ¡Vente esa animina de aquí! ¡Sí! ¡O no me digas nada! ¡O no me digas nada! Yo como le mando a mi patrón, le gusta la carne, en especial, la carne del rey. Sé que te caño, se me ha vuelto el patrón, se quiere despedirme cuando llego al taller. Por la madrugada no me arranca el microbus, si quieren o no quieran, no nos tienen que empujar. Pasajeros a bajar, de las curvas a empujar, en las ventas no es de mí, si se quedan aquí. Pasajeros a bajar, de las curvas a gozar, de las negras escapar y las negras cansar. Pasajeros a bajar, de las negras escapar. Pasajeros a bajar, de las negras escapar. Soy un chocné, me llaman el chancho. Pasajeros a bajar, de las negras escapar. A mi patrón, le gusta la carne, en especial, la carne del rey. Sé que te caño, se me ha vuelto el patrón, se quiere despedirme cuando llego al taller. Por la madrugada no me arranca el microbus, si quieren o no quieran, todos tienen que empujar. Pasajeros a bajar, de las negras escapar. Pasajeros a bajar, de las negras escapar. Pasajeros a bajar. Hablan mejores, hablan muy ricos Pero jamás a la medida de tu suerte Tu piscencia y a ti tu orgullo Creo que nadie te lo quita Te hablan de plata sin que te ofenda Pero enojada me parece más bonita Y aunque me diste mi cordón, yo vivo ya en tu corazón En cierta forma estoy llegando a tu vida Mis brazos fueron tu prisión y allí viviarte menos En aquel tiempo que tú eras mi inconsentida Seré borracho, seré muy pobre Pero no soy un cualquiera Me diste besos, me diste abrazos Y te diría que otra vez te hiciera Tu piscencia y a ti tu orgullo Creo que nadie te lo quita Y hablan de plata sin que te ofenda Pero enojada me parece más bonita Y aunque me diste mi cordón, yo vivo ya en tu corazón En cierta forma estoy ligando a tu vida Mis brazos fueron tu prisión y allí viviarte de emoción En aquel tiempo que tú eras mi inconsentida Y así, sí, 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 sí Cuero Chabor, chabor ¡Rosa Profesor! ¡Gracias!